El propósito de la Mesa de Gobernabilidad Política es el de alcanzar un acuerdo, un acuerdo entre partidos políticos para firmar un pacto de civilidad política entre los candidatos a gobernador del Estado, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, pacto que servirá para generar confianza en el proceso electoral y que puede garantizar que los resultados no tengan que decidirse necesariamente en las instancias jurisdiccionales. ¿Cuáles son las líneas de trabajo de esta Mesa de Gobernabilidad Política? La negociación que tiene que darse entre los actores políticos tiene que ser atinente a las siguientes líneas. Primero, fomentar e impulsar la participación ciudadana para la realización de la jornada electoral. Segundo, contribuir a generar un clima de paz y armonía para la celebración de las elecciones. Tercero, evitar campañas denostativas entre partidos y candidatos. Y finalmente, coadyuvar en la organización de las elecciones. Eso nos va a llevar a la búsqueda del respeto a los resultados de la jornada electoral del 7 de junio. Esquematizado de esta forma, deberíamos señalar que es un compromiso democrático que se exige no solamente como han manifestado quienes me han precedido en el uso de la voz, para la fotografía o solo para el recuerdo, sino que el reafirmamiento del compromiso democrático debe servir para futuros sentar bases donde la ciudadanía acompañe a los gobernantes en el desarrollo del Estado de Guerrero, en las nuevas pautas para construir una sociedad democrática. La integración de esta mesa se hace a partir de la convocatoria girada en días pasados por el Ejecutivo del Estado. La integración de la mesa será con los presidentes del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, el vocal Ejecutivo, y, en su caso, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, si decidiera incorporarse más adelante. Los presidentes de los 11 partidos políticos, con registro en el Estado de Guerrero, y los delegados federales de la Secretaría de Gobernación y del CICEM. Adicionalmente, la participación vigorosa y enérgica de un representante del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, y, para coordinarlos, la figura del gobernador que cedería el uso de este seguimiento a la mesa de gobernabilidad política en el Secretario General de Gobierno, su servidor. Esta es la idea que se tiene en la integración de esta mesa de gobernabilidad política que hoy tendría o tiene que instalarse. Más allá de esta instalación, es necesario recalcar lo que han dicho también los participantes o los partidos políticos participantes en este evento, que sigue abierta la convocatoria. Hay que convocar a quienes aún no llegan y, especialmente, hay que convocarlos para que esta mesa esté completa y para que los acuerdos que se tomen realmente garanticen que las elecciones que se están desarrollando y que tendrán su jornada máxima el 7 de junio, logren la finalidad constitucional, que es la de garantizar un nuevo gobierno. Cuando se hablaba al inicio de la instalación de esta mesa y se pretendía la firma de un pacto de civilidad, quiere decirse que la propuesta con la cual trabajaría la mesa de gobernabilidad política tiene que ser a través de dos sesiones, al menos, en las cuales el proyecto presentado, que se presenta a los integrantes de esta mesa, se disputa. No se trata de ninguna manera de una imposición, sino de un acuerdo basado en el consenso. Y eso es lo más importante. La reflexión que se debe dejar hecha es la de que todos los actores estamos, en este momento, interesados en que los procesos electorales lleguen a buen puerto. Y para ello es esta instalación de la mesa de gobernabilidad política Guerrero 2015. La convocatoria está hecha y esperemos que el compromiso que nos corresponde a todos, como ciudadanos, como servidores públicos y como representantes de partidos políticos, candidatos y simpatizantes, sea detectiva. Muchas gracias.